Resulta que al final el desafuero con lo que piensa la sociedad española es tan brutal que se produce una reacción brutal contra esa sentencia de aquellos que tienen la capacidad de aplicar las leyes y de aquellos que conocen las pruebas, los vídeos, las declaraciones, el grado de alcoholismo de unos, de otros y todo el entramado que lleva la justicia a esa sentencia. ¿Qué se puede recurrir? Tampoco pasa nada. Ahora no será la primera sentencia de tres magistrados cualificados que al final acaba siendo otra cosa cuando llega a instancia superior. Aquí todo se lleva la manada de dentro o la de fuera. Hay dos manadas. La manada de fuera se lo lleva todo eso a pastar. Lo deja en el IAL, lo deja en un país que es un poco un manicomio. En ello contribuye el voto particular de uno de los tres magistrados que a este sí se le da todo tipo de vuelo y a la haraca para que podamos escandalizarnos y dirigir toda la ira contra la sentencia, contra el voto particular de ese magistrado que queda al pie de los caballos a pesar de que ahora diga que está muy satisfecho y contento de la reacción de sus compañeros de la justicia. No lo sé. En cualquier caso, vamos a ver lo fundamental de ese deco, de ese deco del voto particular a la sentencia de la manada del magistrado en cuestión. El magistrado que cuestiona el ministro catalán. Dice, no aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza o brúsquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer. No puedo interpretar en sus gestos ni en sus palabras, en lo que me han resultado audibles, intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase. En otro fragmento de su voto particular, dice, Esta es la escandalera del voto particular del juez en cuestión, que ya ustedes conocen sobradamente y que, en fin, vamos a lo que vamos. Ese desencuentro entre la justicia y la sociedad española, ¿estáis de acuerdo en que se ha producido? ¿Cómo podía corregirse eso? La justicia debería explicar sus sentencias con mayor eficacia. Por ejemplo, todos son sospechas, no hay hechos claros, todos son sospechas. Uno, los grados de alcohol en sangre de unos y de otros, porque no los conocemos al tiempo que la sentencia... Vienen en la sentencia. Vienen en la sentencia, sí, pero no de todos. Bueno, de la víctima. De ellos se dice que, según... Ya, 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 sí, pero viene de ella. Pero es que no se le pudo hacer a ellos, porque era ya a las 7 o 8 de la mañana cuando los detuvieron y ya nadie no le iba a dar el... Pero, en todo caso, yo creo que el desacuerdo que se ha producido y que es manifiesto, además, que no se puede, y yo no creo que se difiera solamente ni a movimientos feministas radicales, subvencionados, ni a una organización preparada, sino que ha habido un movimiento muy plural contra lo que es esta sentencia. Yo creo que va más allá de la sentencia y del caso. Yo creo que el desacuerdo ha venido a producir lo que hay un error, y a mí me parece que es un error latente en nuestra legislación. Que un juez se equivoque o que un tribunal se equivoque es un problema. Pero cuando la ley está equivocada, el problema es de todos. Porque cuando hay una equivocación judicial, gracias a nuestro sistema, que tiene un sistema de recursos, que puede ser revisado el caso y se puede reconducir, teniendo en cuenta que, además, el voto particular no surtió efecto, porque la sentencia fue por otro camino. Pero lo que ha creado un estupor, y a mí, personalmente, también me ha creado un estupor, es la aplicación del delito de abuso sexual. Nuestro código penal establece como varios variantes de agresión sexual, desde la violación al abuso pasando por el acoso, o sea, como distintos grados. En el caso de abuso sexual, dice que aunque no haya consentimiento, si no hay violencia y no hay intimidación... Es abuso, no agresión. Y establece como una especie de idea, en el caso de las mujeres que han sido drogadas y que se abusa de ello, donde no ha habido ni consentimiento. Pero allí no se ha producido una violación. Y esa es la clave. Más allá de la cualificación de las penas, que incluso hay países que consideran violación y le dan una pena menor de la que en España. En España, realmente, hay una pena muy elevada. A mí lo que me extraña es lo del abuso sexual. Es decir, si no hay consentimiento, hay violación. Una mujer violada no tiene que a su vez aparecer como una Marte, no tiene que aparecer como castigada. Por otro lado, en el caso este en concreto, cinco tíos como cinco moles, que eso no sea intimidación, vamos, yo pienso que sí lo es. Pero saliendo directamente del caso de la manada, tenemos que regular lo que es el consentimiento. ¿Cuándo se produce y cuándo no se produce el consentimiento? Eso va a ser complicado. Otros países lo han hecho. A mí me da miedo eso. Otros países lo han hecho. Otros países han establecido que si no hay un consentimiento, claro. O sea, la falta de consentimiento, explícito o tácito... Entonces vamos a tener que firmar contratos antes de mantener una relación sexual. Perdona, si yo te voy a poner una copa, te pregunto, Elena, ¿quieres esto? Y si tú no me dices que sí, yo no te la pongo ni te abro la boca ni te lo echo. Perdona, siempre que hemos mantenido relaciones sexuales, ¿se ha dicho que sí explícitamente y se ha verbalizado? ¿O nunca nadie es aquí y ahora resulta que nadie se ha dejado llevar? Y al final la mantenida relación sexual no hace falta decir sí ni preguntar. Yo creo que sí hace falta decir sí. Pues como hace falta decir sí, yo le estoy abrazando a mi pareja y él me está abrazando a mí y me estamos besando. ¿Cómo le tengo que decir? Bueno, pues ahora voy a hacer esto. Sí, puedes. Elena, estamos hablando en un caso donde está rayando la violencia. Bueno, volvamos a la sentencia. En el caso de la manada... ¿Qué tiempo habrá de irnos a bajarnos a las honduras? No, pero en este caso lo que dice Angela es muy importante porque hemos visto a todas las manifestaciones en las calles con el grito ese de no es no. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que no es no. Pero es que en este caso la propia víctima dijo, y lo dijo en el interrogatorio, no una sino más de dos y tres veces porque se lo preguntaron las defensas muy habilidosamente de los acusados. Ella dijo, es que yo no dije nada. No dije ni que sí ni que no. No, simplemente la situación me sobrepasó, cerré los ojos, estaba en estado de shock. Y ella reconoce que no hubo violencia, porque lo dice ella en el interrogatorio, y reconoce que no dijo nada, ni consintió, ni dijo que no. Es más, ella dijo, que yo no dijera nada se puede entender, como que consentía esa relación o como que no, porque yo no dije nada. Y ese es el, digamos... Es un error de nudo. Volvemos a hablar de todo el consentimiento. Lo que sí que deja clara la sentencia es que ha habido un prevalimiento de unos tíos que se concitan en el Banplona... Eso dice el voto mayoritario. Y que eso se paga con nueve años. Son dos y hay otro que no lo dice. Con nueve años de la sentencia. Bueno, yo cuando empecé a leerme la sentencia, yo me he leído... ¿Lo habéis leído? Sí. Los 372 folios. Vale. No sé si coincidiréis conmigo. Bueno, yo pensaba de verdad, y lo digo sinceramente, que era una violación. Cuando empecé a leerme la sentencia, quería saber qué es lo que había pasado, por qué la justicia había errado de esa manera. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Pues leer la sentencia entera y comprender que después de dos años de investigación, eso no era una agresión. Pero, por muy bien como dice ella... Hablo de agresión sexual. Sí, 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 violación, por favor. Que no hubo una violación. Eso, violación, sí. Lo estoy traduciendo a la violación por violación, porque el abuso también es... Vale, que no hubo violación. No hubo agresión sexual, no hubo violación. Porque los jueces, que es donde mi compañera estaba... ha incidido, se han preocupado constantemente de esa parte, porque es la fundamental, es la que va a marcar un antes y un después en la sentencia. Con lo cual, la víctima, una vez reconocido, preguntado, ¿te agarraron de las muñecas? Ella mintió, eso para empezar. Ella cambió su declaración. Ella cambió su declaración, ella dijo que la habían tirado al suelo, que le habían arrancado la riñonera, que le habían tirado del pelo y que se sintió totalmente agredida. Después, cambió su versión, la minimizó y ya en el juicio oral, dijo que no había sido así. Cuando la introdujeron al portal, ella en el juicio, antes, previamente, había dicho que la cogieron y la agarraron fuertemente de las muñecas, la metieron y del portal A, el cubículo donde se desarrollaron los actos sexuales, también la arrastraron. En el juicio oral, empezaron a incidir en el interrogatorio y a preguntarle sobre ese asunto, porque necesitaban que en todo momento hubiera un mínimo de ápice de que había sido violentada. Hasta que el juez Ricardo González le pregunta y le dice, ¿te sentiste violentada? Y dijo ella, no, en realidad no me cogieron de las muñecas, o está en la sentencia, no me cogieron de las muñecas fuerte, no, no fue fuerte, fue... Dice que le sujetaron las muñecas, pero no, No como fuerte, pero no hay una sentencia, claro. Entonces, los jueces descartan que eso fuera así. Después, otra para aclarar el tema del consentimiento, una persona siempre tiene que saber, es decir, que está cometiendo un delito. Es decir, lo que no puede ser es que tú mantengas una relación sexual y es que se abre una veda muy peligrosa en jurisprudencia. Si se hubiera condenado eso como violación, para los hombres sobre todo, porque yo puedo callarme y no gustarme la relación sexual que estoy manteniendo, no decirle nada al hombre, no hacerle ningún gesto, ni siquiera instintivo, ni siquiera de rechazo, ni de contracción del clítoris, hablo incluso, porque eso tampoco se le detesta, eso es otro tema, el tema de los médicos forenses, donde no presenta a ella ningún tipo de heridas, tanto ni anal ni vaginal. ¿Y de qué manera ese hombre sabe que está cometiendo un delito? Cuando ese hombre salga por la puerta de mi casa, yo voy a comisaría y le digo que me ha violado. Caso feria de atracciones en Málaga. Caso de la feria de Málaga, por ejemplo, donde se probó que al final la chica mentía, ella misma lo dijo. Ella misma lo reconoció en cuanto se vieron las imágenes. Por una chica que mienta, hay muchas mujeres que han sido objetos de abusos y de violación y han callado. Es decir, yo no puedo creer que ninguna mujer se meta en un berenjenal, en su mayoría, en la mayoría de los casos, abiertamente, como denunciaron una violación, todo lo contrario. Ella no sabía que esto iba a ser así de mediático, eso para empezar. Bueno, ninguna mujer lo que te revisen, ir a una comisaría, iniciar un proceso de este calibre, claro que lo saben, claro que lo saben. No va a la comisaría, no te has leído la sentencia. Saben el infierno al que se somete cualquier denuncia. Pero no le has leído la sentencia porque no fue así. La mayoría, mira, en Eurostat, en el año 16, en Eurostat, cuando se establece la estadística de los países, según la denuncia de violación, y viene que en España se cometen alrededor de 1.200, 1.300 violaciones al año, y que no es de los países que más violaciones se denuncian, denunciadas. Se dice también que España, de los 36 estados que han dado sus datos, somos el puesto 26. Pero también se dice que Suecia y que Islandia, que son otros países que tienen mucha más alta denuncia de violación, se producen más denuncias porque las mujeres que denuncian tienen más seguridad de lo que van a hacer, el paso que van a dar va a surtir efecto. Porque también lo que tenemos que tener en cuenta, y eso lo reconocen todos, es que hay un alto porcentaje de mujeres que no se atreven a denunciar ni unos abusos, ni siquiera una violación, ni siquiera una cosa. Tenemos que hablar del tema, es que nos hemos hablado del tema. Estamos hablando de la seguridad de las mujeres, al menos yo, Elena, bueno, tú puedes hablar lo que quieras, pero vamos, te quiero que tuviste. Te quiero pedir una ampliación, habías llegado a un punto que yo creo que es muy interesante, que es qué le dice ella a esas dos personas a las que acude... A la pareja. A la pareja, y les dice que ha sido... Bien. Y les dice cosas mucho más relevantes. Sí, bueno, ella cuando sale del portal, bueno, lo que dice en una primera declaración en comisaría, en esa declaración recogida por los agentes forales de Navarra, es que se fue al banco, que se puso en posición fetal, que estaba llorando desconsoladamente, que no encontraba su móvil porque quería pedir ayuda a su amigo, que no sabía cómo pedir ayuda, solicitar ayuda y se encontraba fatal. Cámara de la plaza de, en ese momento, de Navarra. Se recoge las imágenes como la víctima sale del portal sin llorar, llega al banco, no se pone en posición fetal, sino se pone en flor de loto, en la posición de Buda, y se queda como ausente durante unos minutos. Después empieza a llorar y se le acerca una pareja. Lo primero que ella empieza a denunciar es el tema del móvil. El tema del móvil es lo más importante para ella en ese momento. Después, según narra ya el voto particular, cuando la pareja empieza a preguntarle que cómo está así, pues solo por un móvil, entonces ella es cuando dice, bueno, es que he estado ahí con unos chicos en el portal, y entonces dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Te han violado? No es ella la que lo dice. Y ella asiente y dice, sí. Después va a hablar con los agentes. Un momento, estoy explicando. Y después, entonces la pareja llama seguidamente a la policía. ¿Qué pasa? Que ella, y aquí esto es muy curioso, que es lo que destaca Ricardo González, porque ella, en ese momento, su preocupación máxima era contactar con su amigo para pedir ayuda. Sin embargo, bueno, ya después va a los agentes forales acompañada de esta pareja, que por cierto, cuando ella salió, había un furgón de policía al lado y no fue, no se dirigió, no sabemos por qué. La cámara capta cómo ella se va al banco. Bueno, yo solamente estoy narrando la sentencia, no estoy juzgando. Elena, pero yo te digo, solo un inciso. Tal y como lo estás narrando, o sea, yo también me he leído la sentencia, pero tal y como lo estás narrando, de verdad queda demasiado duro. Y demasiado agresivo, porque estamos hablando de una niña de 18 años. Es que yo no, puede ser duro. Es que yo no, puede ser duro, pero no es una interpretación. Creo que hay que narrar las cosas sabiendo de lo que hablamos. Sigue, sigue, sigue. Eso es una interpretación. Vamos a ver, no quiere confesar que lo han violado, como tantas mujeres no quieren confesarlo. Que yo no estoy aquí. Dicen, no estoy juzgando. Pero sí, tal y como vosotras. Somos periodistas, la narración de los hechos incluye una interpretación. No, vamos a ver, saco ahora mismo la sentencia y lo leo. No, pero es que está actual. Pero si la sentencia está muy clara y es producente a lo que va. Para escuchar, para escuchar, pero para escuchar la parte que ya hemos escuchado, quiero ahora ir un poco, vamos a transmitir un poco de cordura en el sentido de que no se ha hablado nada del voto particular. Se ha producido un linchamiento con el juez Serrano, perdón, el juez Ricardo González. Y yo lo único que estoy haciéndome eco, para que también la gente lo sepa, porque en Twitter así se ha demostrado con el hilo que lleva ya casi 10.000 retuits. Porque la gente quiere saber también, quiere saber también la otra parte. Y lo que no podemos obviar es, vale, yo admito la parte de los abusos sexuales, pero ahora vamos a contar también hasta el final de la sentencia. No sesguemos la información. Y no porque vosotras os sintáis más afectadas, significa que os estáis empatizando más con la víctima. Yo no estoy juzgando, estoy intentando hacer una labor periodística. Bien, una vez dicho eso y pareciéndome la manada a lo más repulsivo y lo más asqueroso del mundo, como hombres, eso no significa que se tenga que juzgar a esas personas por su carácter odioso, porque entonces estaría medio país entre rejas. Sino por los hechos que han cometido. Si es la propia, estábamos en la parte del banco, ella le dice al policía, o sea, retomo, está con la pareja, llaman a la policía, se reactiva el protocolo de violación y ella le dice al policía, digo cosas que no se han dicho en los medios de comunicación para que también lo sepan, que está muy preocupada por el teléfono móvil porque es consciente, y lo dice así en la sentencia, y lo dice en el juicio, cosa que obvia totalmente el voto mayoritario, que la han grabado. Y eso lo dice el agente 405 en el juicio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo no digo de que a raíz de eso haya que juzgar si hay violación, si no hay violación, pero sí que es verdad que estas cosas fueron así, y que después, cuando por fin, después de la comisaría, ya rechaza ser asistida psicológicamente, que es que no, dice, suena muy duro, pero es que es así. No, no, no suena duro. Es que fue así, yo lo siento, la realidad sí os afecta mucho. No, a mí no me da nada, a mí quizás sí. Bueno, a lo mejor es la forma que tengo de expresarme. Después, la policía ya rechaza la asistencia psicológica. Empieza a serenarse, y después la conducen al coche donde está su amigo. Cuando por fin ve a su amigo, a esa persona que tanto quería ella contactar, a la primera persona, resulta que lo primero que le dice, y así lo declaró su amigo en el juicio, es, ¿qué ha pasado? Porque, claro, llega con la policía, y le dice ella, no, nada, nada, no te rayes. Eso es lo que le dice. Después se lo llevan a un piso. Pero, 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 no, 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 no. Eso es un relato fiel de lo que dice. Sí, 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 es verdad, pero se puede entender que ella está en un estado de shock. Claro, totalmente. Pero vosotros lo estáis interpretando, estoy narrando. Por eso ahora estoy hablando, pero ahora vamos a ver la traducción, otra traducción, no, 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 es saber el estado en que se puede encontrar la víctima, me parece muy bien, pero eso es interpretable, hay que distinguir, no, eso ocurre, el estado es interpretable, Elena está contando lo que dice la sentencia, está leyendo lo que pone la sentencia, que es verdad, yo la he leído, yo interpreto que ella, que es la víctima, que es la víctima, está en un estado de shock, y cuando tú estás en un estado de shock, te puede pasar que hasta que no te encuentras a un familiar, Pues claro, vosotros ahora estáis entuiciando, para un segundo, lo que pasa es que lo que no voy a hacer es decir, para desarrollarte el argumento, no eres capaz, no eres capaz de contar lo que te ha pasado, y esto lo tenemos que entender y tenemos que empatizar, pero es verdad que eso lo pone la sentencia, ahora, yo también, y diciendo que es escoria la manada, son escoria, y además, en eso estamos de acuerdo todos, igual que es escoria la manada de Alicante, que viola a no sé cuántas menores hace unas semanas, De las que no estamos hablando y con las que no estamos saliendo a la calle. ¿Por qué? Porque los violadores son argelinos. Son argelinos y de esos no hablamos. Vale, punto y aparte. Pero hay que distinguir entre lo que sentimos y lo que es los aspectos legales de la sentencia. Yo no me atrevo a hablar mucho de esto porque soy arquitecto, no soy abogada. Pero sí creo que confundimos términos fundamentales y confundimos lo que se llamaba violación con el Código Penal del 89, a que pasa a ser agresión sexual con acceso carnal en el 95 y que además se amplían un montón de los presupuestos. Entonces, claro, sale la gente a decir no es abuso, es violación y están cometiendo un error de base de no entender legalmente lo que es la violación hoy, que es el abuso sexual con acceso carnal o otras variaciones, que también puede ser, o sea, que se amplió muchísimo en el año 95. Entonces, efectivamente, a ella se le pregunta si hay violencia, dice que no. A ella se le pregunta si hay intimidación directamente, dice que no. Y si hay prevalencia, y por eso es agresión sexual con prevalencia, porque hay cinco contra uno y utilizan su fuerza o su superioridad numérica para agredirla. Pero claro, lo que no puede ser es que todos estos aspectos legales no se cuenten a la gente, se manipule a la gente con los medios de comunicación y también lo que no se puede hacer es que los medios de comunicación no respeten la presunción de inocencia, incluso de escoria como la de la manada. Escoria como la de la manada, que deberían tener presunción de inocencia, que debemos tener todos, porque es un derecho fundamental. Yo, a ver si consigo ser concisa, porque quiero decir muchas cosas. Muchas gracias. Una que, por si no he dejado clara mi postura antes, yo, después de lerme la sentencia, considero que los jueces que han condenado a estas personas, Gentuza, por abuso sexual, con el Código Penal en la mano y leyendo cómo se describe abuso sexual y la diferencia que existe con la violación, creo que esa sentencia es correcta. No estoy en absoluto de acuerdo con el voto particular. Me parecería una barbaridad absolver a estas personas por lo que han hecho. Y ahora voy a lo siguiente. La descripción que hace la sentencia de los hechos, y ahí es donde creo, Elena, y te decía antes, que una cosa es contar lo que dice la sentencia y otra cosa es cómo se cuente. Creo que lo que describe es una escena dantesca, sórdida y terrible, que podemos imaginarnos que siendo una niña de 18 años, que ha bebido más o menos, que se le ha podido ir a la cabeza más o menos como a la mayoría de la gente con 18, con 19 y con 20 años, que puede, y ella ha sido muy honesta, porque podía haber mentido en el juicio, haber mantenido la versión de a mí me obligaron, me cogieron de las muñecas, y yo lo que he visto en los interrogatorios es de una persona joven que ha sido honesta y ha dicho lo que vivió. No dije que sí, no me forzaron a nada, yo me dejé llevar porque estaba en estado de shock. Creo que esa situación no la querría vivir voluntariamente ninguna mujer. Y por eso creo que eso, el Código Penal y la Justicia lo tienen... Bueno, hay muchas mujeres que les gusta... Que eso creo, creo, que muy pocas mujeres... Es que hay neopuritanismo ahora que parece que a las mujeres no les gusta disfrutar del sexo. Ahora voy a la parte del puritanismo. No, todo lo contrario. Es que la descripción de lo que hacen ahí para mí no es un sexo del que se pueda disfrutar. Pero es una violación si no disfruta. Ahora a ver si no disfruta ya es violación. No, no, que no estoy diciendo eso. Ah, perdona, no te he entendido. Que estoy diciendo que creo que muy pocas mujeres accederían a ese tipo de experiencia sexual de manera libre y la querrían para sí mismas. Pero entiendo que puede ser que una mujer quiera ese tipo de vivencia sexual y la tenga. Pero ahí va la segunda parte de lo que quiero decir. Yo en todas estas análisis, lecturas enteras de la sentencia, la gente que sale a la calle, cómo se juzga lo que ha dicho el juez particular, cómo se juzga lo que ha dicho la mayoría, no he oído en ningún caso una valoración moral de lo que ha ocurrido. Y me parece que, si bien en España no hay tribunales... Si toda la manifestación que ayer hubo en Madrid de solas, borrachas, quiero salir a casa, una valoración moral. Pero déjame hablar, por favor. Me refiero a una valoración moral de lo que se vivió en ese portal. Más de la descripción tan descarnada que has hecho tú. Creo que no se ha dicho... Bueno, Elena, me dejas hablar y luego respondes. Creo que no se ha hecho una valoración moral de lo que pasó. Y creo que nadie, o por lo menos yo no he escuchado a nadie decir que más allá de que haya sido o no haya sido consentido, que yo creo que no lo fue porque creo el testimonio de esta chica, que más allá de que haya sido condenado con un abuso y que el Tribunal Supremo lo ascienda a violación o lo reduzca y diga que no ha habido un abuso sexual. Más allá de todo eso, lo que ocurrió en ese portal revela una decadencia social de jóvenes con veintipocos años que cuentan y han manifestado que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se conducen así por la vida. Que disfrutan de un tipo de sexo que no tiene nada que ver, nada con el disfrute, porque yo de puritana tengo poco, con el disfrute normal de lo que todos entendemos que es la vida sexual normal, que me parece estupenda, y que no tiene nada que ver con lo que gente joven tendría que vivir. Eso es lo que quería yo abordar. Y eso es más importante que si van a estar en la cárcel nueve años o quince, porque cuando salgan van a seguir sin duda. Vamos a ir a eso, pero antes tenemos que acabar con la primera fase de la jerella. Yo pienso que la descripción del... Bueno, este proceso ha sido aberrante desde el momento en que se produjo también... Al tiempo que se producía un juicio paralelo de los que eran los acusados, también se producía un procesamiento de la víctima. Estoy de acuerdo con Rosa que la víctima ha sido lo más honesto posible, porque entre otras cosas la víctima ha actuado... No ha actuado a su favor, ha actuado con su sencillez. El hecho de que, como decía Elena, que de lo que se describía en la sentencia... Por cierto, los hechos descritos en la sentencia, que se toman como prueba, como hechos probados, van conducentes a lo que es la resolución. Es decir, muchos de esos hechos incluyen una interpretación por parte del propio tribunal, que es el que interpreta los hechos y la ley, como es lógico. Pero vamos a ver que son testigos, es que son declaraciones testimoniales. Pero es que, aparte de eso, no entender que una persona en estado de show es incapaz de confesar lo que le parece más horrible de lo que le ha ocurrido y que se va a ir por las ramas no entender lo que es un estado de show, donde finalmente, o en gran parte de los casos, recalan muchas de las víctimas de este tipo de abusos. Pero lo que sí que os aludo del caso de la manada, y es cierto que no se ha hecho en todas las sentencias, que hemos tenido sentencias aberrantes, y dado que este país suele muchas veces hacerse autoseas en vivo para ver qué le está ocurriendo y tal, y eso está muy bien en España. A mí me parece que está muy bien en España que seamos capaces de revisarnos continuamente y corregir nuestros errores. Lo que sí entiendo del caso de la manada es que permite, por fin, entrar en ver lo que tenemos en el Código Penal y establecer qué es un delito de violación, aclararlo, y qué es un delito de abuso sexual que yo no acabo de entender.